Este primero que tiene el juego de palabras de enamoramiento, que es en el amor me miento, porque en el fondo el enamoramiento es una ilusión, y esta ilusión luego de tres a seis meses se pasa, decae, se cae, y comenzamos a conocer realmente a la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? En el enamoramiento lo que hacemos es buscar ese complemento, buscar eso que me falta, que no tuve en mi infancia o en parte de mi vida, y lo quiero encontrar en la otra pareja. En verdad, esta etapa del enamoramiento, aunque suene raro, lo que voy a decir es muy cruel, porque es demasiado egoísta. Más allá de que aparente una entrega y una devoción pasional hacia el otro, lo que hay en sí es un egoísmo de querer buscar lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena. Y eso es algo que todas las personas hemos hecho, o sea que sin excepción hemos pasado por esa etapa. Esa es la primera etapa. Y luego viene ya la caída de la máscara, que es el poder conocer a las personas tal cual como son. Porque ya no tenemos este filtro que nos hace verlas perfectas, sino ya las vemos con imperfecciones, con defectos, que no cumple sus compromisos, que tiene falencias con el tiempo, que es maniática, que es maniático. Y la pregunta es, ¿ahí qué hacemos con la persona? ¡Gracias!